¡Hey! Muy buenas Yeti amigos, yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez sobre un mod conocido como Christmas Time, o en español se lo conocería como Navidad Tiempo. Bueno, no, eh, Tiempo de Navidad. Pues ya era hora de poner este canal en modo navideño, ¿no? Yo sé que muy en el fondo siempre has querido tener tu propio árbol de Navidad en tu humilde morada, y así esperar los regalos que te traiga Santa. Pues en ese caso estás de suerte, porque este mod viene muy completo. No perdamos más el tiempo y vamos directo al punto. ¿Quieres árboles? Tienes que encontrarlos. Existen cuatro tipos de árboles que puedes desenterrar acorde a lo que dicta el mod. Estos son el American Holly, con su versión grande, y el Canadian Hemlock, que también cuenta con su versión grande. Así que con eso suman los cuatro árboles. No puedes intentarlo con ningún otro, ni te esfuerces. Entonces, debes tener a la mano una pala y un balde vacío, ya que sin estos no podrás conseguir tu objetivo. Le das al anticlic en el árbol de tu preferencia y seleccionas la opción que dice Dig Out, junto con el nombre del árbol que hayas seleccionado. Pero, empezarás a desenterrarlo poco a poco, hasta desaparecer por completo del mundo y aparecer en tu inventario. Te lo menciono de esta forma, porque la creadora de este fabuloso mod, menciona que en el multiplayer, aún no ha conseguido que desaparezca del todo el arbolito. Pero, seguro que pronto lo solucionará. Como dato adicional, debo mencionarte que los pequeños, pesan 10 unidades cada uno. Mientras que sus versiones más grandes, llegan a pesar unas 15 unidades. Así que toma tus precauciones, para que no te agotes o te satures tan rápidamente. Ahora, solo queda conducir de regreso a casa. Ingresar por la ventana, y colocar tu nuevo arbolito, que le da un aspecto no tan navideño a estas épocas. Entonces, ¿qué falta, Yeti amigo? Decorarlo. Tienes tres tipos de decoración. Está muy bien pensado este mod, ¿eh? Por un lado, tienes el sombrero de Santa Claus. Este iría en la copa o en la parte superior. Tienes también los juguetes, que irían colgando alrededor del tronco y las hojas. Y por último, las guernaldas, para darle ese brillo que tanto faltaba. Empecemos con esto último. A ver, las guernaldas. Debes contar con un destornillador a la mano, además de un cable eléctrico, tres bombillas blancas y una unidad de chatarra electrónica. Le das clic a hacer uno. Y listo, ya cuentas con unas brillantes guernaldas para estas épocas navideñas. Ahora, sería interesante craftear el sombrero de Santa Claus, ¿no crees? Pues para esto necesitas de tijeras, aguja, tres retales de tela, una unidad de hilo y contar con uno de estos dos elementos, ya sea la pintura roja o el tinte de pelo rojo. Nuevamente, clic en hacer uno y ya cuentas con las dos decoraciones disponibles para nuestros árboles. Ahora queda la tercera, y creo que es la que más te llama la atención, la cual son los juguetes. Esta no tiene un crafteo en específico, así que apunta bien para que conozcas qué ítems vas a necesitar. Necesitas hilo, un bastón de caramelo, un coche de juguete, un cubo de Rubik, una muñeca y un yo-yo. No es necesario que te los aprendas. Con que retrocedas un poco en el video o le des pausa, tendrás a la vista los ítems que necesitas. Tal y como te mencioné, no hay ningún crafteo con estos, así que no te preocupes por ello. Ahora llegamos a la parte de la decoración, para que cuando Santa Claus entre por la chimenea, vea que sí le pusimos empeño y dedicación al espíritu navideño y así deje buenos regalos. Acércate al árbol que hayas colocado dentro de casa, y simplemente le das al anticlic nuevamente. Puedes ver ahora estas tres opciones. La primera dice Add Garland. Esta te permite añadir las guirnaldas. Quedan muy bonitas, ¿eh? La segunda opción es Add Top. Con esta puedes colocar en la cima del árbol el gorrito de Santa Claus. Y ya por último está la opción de Add Toys. Te dije que no necesitabas ningún crafteo. Basta con que tengas esos ítems que te mencioné anteriormente y ¡voilá! Tendrás un árbol navideño completamente decorado. Tienes de todo. Muchos muñecos colgando de los hilos que te dije que necesitabas. Tienes guirnaldas que iluminan perfectamente el arbolito y como si fuera poco, está la cereza del pastel. Tienes un gorrito navideño infaltable cuando quieres complacer al gigante de rojo. ¿Eso es todo lo que tiene para ofrecerme este mod, Yeti? Mira, me agarraste bondadoso. Te comentaré un detalle más que tiene este mod. Si quieres darle un extra a la decoración, puedes añadir estos tres tipos de regalos muy fáciles de craftear. Tienes el rojo, el azul y el verde. Como te darás cuenta, los materiales son exactamente los mismos, así que no tienes que romperte la cabeza para diferenciar unos de otros. Con que tengas a la mano unas tijeras, un cuaderno vacío, dos unidades de lápices de colores y tres retales de tela, puedes empezar a fabricar uno por uno cada uno de estos presentes para luego colocarlos alrededor de tu arbolito y olvidarte de que estás en el maldito apocalipsis zombie. Eso sería todo, Yeti gente. Agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienen algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y recuerda que la Navidad no solo se trata de recibir regalos, sino también de regalar. Así que regálame un like y suscríbete al canal. Y ahora sí, nos vemos hasta la Yeti próxima. ¡Feliz Navidad a todos, Yeti gente! ¡Feliz Navidad a todos!